Con un acuerdo entre la Federación y las Cámaras Empresarias se ha dispuesto que el feriado se corra para el día lunes. Es un feriado que es obligatorio, o sea, el comercio no va a trabajar este día lunes y esto ya lo venimos haciendo cumplir hace varios años, inclusive hemos estado reunidos con la Cámara de Comercio Local que también ellos lo ponen ya en el cronograma de los feriados que directamente no se trabajan. ¿Algunos comercios pueden trabajar bajo determinadas circunstancias o directamente tienen que cerrar? No, nosotros vamos a controlar conjuntamente con la Secretaría de Trabajo de la provincia de que ese día ningún empleo de comercio trabaje, inclusive hay por ahí algunas carnicerías, más que todo fuera del centro, de los barrios periféricos que pretenden abrir. Bueno, nosotros vamos a andar ese día para verificar de que no se trabaje, o mejor dicho, que los empleos de comercio no trabajen. Si algún negocio lo atiende su dueño, está bien, pero nosotros lo que no queremos es que los empleos de comercio trabajen ese día, que es prácticamente el único feriado por el día del empleo de comercio. Esto abarca a los supermercados incluso de grandes superficies, ¿no? De los grandes superficies también acatan esta ley, así que sí, prácticamente no va a haber actividad comercial el día lunes 25. Víctor, ¿no encuentro en un momento especial del comercio a este día, del empleado de comercio, del empleado mercantil, con reactivación en determinados sectores pero no en otros? Bueno, reactivación en realidad se ve muy poco. Ya venimos hace meses con una baja en las ventas, esto como te decía, hemos conversado con la Cámara de Comercio, por ahí conjuntamente estamos trabajando a ver qué es lo que se puede hacer para que esta recesión no golpe tanto, inclusive con el tema de los empleados. Pero no, prácticamente no hemos visto una reactivación. Vamos a decir, el tema de la baja de la venta es en todos los rubros, por ahí en determinado momento, por ahí vende más, por decir, una zapatería o la tienda o el supermercado, pero en general todo está alicaído, vamos a decir, las ventas. ¡Gracias!